Buenas presidentas, buenas señorías, buenas tardes o buenas noches, lo que sea ya. Vamos a mirar un poco atrás, a hacer una pequeña cronología de dónde viene esto de la garantía juvenil. En abril del 2013, las políticas de austeridad, los recortes y las reformas laborales de los diferentes gobiernos europeos estaban a pleno rendimiento y el paro y la precariedad campaban a sus anchas igual que siguen haciéndolo por Europa, sobre todo por el sur, y las tasas de desempleo juvenil se disparaban hasta los límites inadmisibles e inasumibles que ponían en riesgo la cohesión social y el propio futuro de la Unión Europea a corto y a medio plazo. Fruto de la presión de la sociedad civil, se pone en marcha, a partir de una recomendación del Consejo de Europa, la iniciativa de garantía juvenil, con el propósito de establecer una batería de medidas destinadas a garantizar que todos los jóvenes menores de 25, posteriormente se amplió a los 30 años, que perdieran su trabajo o que no lo encontraran al acabar sus estudios, es decir, que ni estudiaran ni trabajaran, recibieron una oferta laboral de calidad, de educación continuada, unas prácticas de formación en un margen de cuatro meses. En este marco, Bruselas diseñó el presupuesto de este plan, que en colaboración con el Fondo Social Europeo, dispuso una dotación de 6.000 millones de euros. De dicha planificación presupuestaria, se destinó a España la mayor dotación, con un importe superior a 1.800 millones de euros, casi un tercio de todo dinero para Europa, en atención a nuestra elevada tasa de desempleo juvenil, que en aquel entonces era superior al 50%. La implementación del sistema fue una chapuza desde el principio, estableciendo condiciones de acceso e inscripción demasiado restrictivas, de manera que la participación de los jóvenes fue muy escasa. Según consta en el informe de evaluación de la garantía juvenil país por país, publicado por la propia Comisión Europea en marzo de este año, en España solamente el 10,7% de los jóvenes potenciales beneficiarios de este plan se habían inscrito este fichero en los primeros dos años de la medida. La chapuza en la implantación de la garantía juvenil en España fue modificada parcialmente, primero por la Ley 25 barra 2015 y después por el Real Decreto Ley 6 barra 2016, que ayudó a impulsar la inscripción automática y flexibilizó los requisitos. Con la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno parece haber solucionado una de las chapuzas iniciales, facilitando la inscripción al plan de garantía juvenil. Lo que no ha explicado el Gobierno del Partido Popular son las razones por las que tardó más de tres años en facilitar el acceso de los jóvenes a los beneficios de la garantía juvenil, pese a tener a su disposición el mayor presupuesto de toda la Unión Europea a cargo del Fondo Social, como ya dije antes, 1.800 millones de euros, y a padecer la segunda mayor tasa de desempleo juvenil de toda la Unión Europea. Creemos firmemente que cientos de miles de jóvenes merecen explicaciones. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, no pueden desarrollarse políticas públicas en ningún ámbito sin evaluar, analizar y estudiar con datos rigurosos el grado de cumplimiento de los objetivos marcados y los efectos reales sobre la vida de la gente. Sindicatos y asociaciones juveniles denuncian que no han podido hacer propuestas de ninguna clase porque el Gobierno no proporciona información que refleje la incidencia cuantitativa y cualitativa de las actuaciones realizadas, ni en la intermediación, ni en la formación y mejora de la empleabilidad, ni en el fomento de la inserción laboral, ni en el apoyo al emprendimiento. Medidas ellas que se integran, por lo menos teóricamente, en nuestro sistema de garantía juvenil. Pero esto no solo lo dice la sociedad, la sociedad civil. La propia Comisión Europea, en su informe de marzo de este año, constata la imposibilidad de evaluar la incidencia sobre el empleo de las actuaciones formativas y de intermediación llevadas a cabo en nuestro país, debido a que el Gobierno no ha proporcionado los datos necesarios. Este mismo informe pone de manifiesto que solo el 47,5% de los jóvenes inscritos habían recibido alguna actuación de las contempladas en el sistema en los cuatro meses posteriores a su inscripción. Y solamente un 37,7% se encontraba trabajando, realizando estudios o prácticas profesionales al término de los seis meses siguientes a la recesión de los beneficios de la garantía juvenil. En definitiva, ineficacia y precariedad. Estos datos demoledores, unidos a la tardía facilitación de la inscripción de jóvenes en el sistema, evidencian el rotundo fracaso del Gobierno de España en manos del Partido Popular en la implementación de la iniciativa de garantía juvenil en nuestro país. Consideramos que es imprescindible que, al menos en esta ocasión, el Gobierno elabore un estudio sobre la incidencia de las diversas actuaciones que prevé el sistema de garantía juvenil para promover la creación de empleo estable y de calidad para los jóvenes, que recopile y haga públicos los datos indicativos de la eficacia de cada una de las medidas y convoque al diálogo social en el seno de la Comisión Delegada de Decidimiento y Evaluación del Sistema, con carácter previo a adoptar cualquier tipo de medida legislativa, cualquier cambio normativo en esta materia. No abandonamos el espíritu constructivo en esta iniciativa que tuvimos con la interpelación en la ministra antes de verano. Tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de toda la OCDE y la segunda de toda la Unión Europea. Cientos de miles de jóvenes se encuentran en una situación que les empuja o al exilio o a la exclusión. En nuestros barrios y en nuestros pueblos lo saben bien. También tenemos claro que los sufrimientos que provoca nuestro mercado de trabajo no se solucionan solo con la garantía juvenil, que hay que derogar las reformas laborales y que hay que cambiar el modelo productivo. Pero sabemos que la garantía juvenil puede aportar un poco de mejora a las vidas de la gente y para eso estamos aquí. Para despreciar el dinero procedente de Europa y malgastarlo en perpetuar empleos precarios y sueldos de miseria, no cuenten con nosotras. Ahora bien, para usar los fondos europeos con criterio, rigurosidad y diálogo, para legislar junto con la sociedad civil y para asegurar un futuro digno a nuestra juventud, basado en formación y en empleos decentes, estamos a plena disposición. Cójanos el guante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.